¡A ver, a ver! ¡Yo quiero ver a todos los ministerios de Arce saltando conmigo! ¡Vamos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Arriba! Desde la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, esto es... Unción Tropical para todo el país. ¡Vaya el saludo para el Ministerio de Danza, Juventud Cristiano, de Juan José Castillo y Chaco! ¡Vamos! ¡Esa! Y para el Grupo de Danza, Rey David de Tartagal. Con poder y con gran gloria, vendrás por mí, mi Jesús. Con poder y con gran gloria, vendrás por mí, mi Señor. Con poder y con gran gloria, vendrás por mí, mi Jesús. Con poder y con gran gloria, vendrás por mí, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, por tu poder, por tu santa unción. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios! ¡Gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios! ¡Gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios! Con poder y con gran gloria, vendrás por mí mi Jesús Con poder y con gran gloria, vendrás por mí mi Señor Con poder y con gran gloria, vendrás por mí mi Jesús Con poder y con gran gloria, vendrás por mí mi Señor Gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu poder Por tu santa unción Gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu poder Por tu santa unción Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Como siempre Oscar, César, Andrés, Sergio, Fernando Somos tu grupo Unción tropical Para todo el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!